¿Cómo están amigos? Espero que se puedan recordar este 27 de julio por ahí en Ramón de Tamaulipas se viene a la celebración de Boda de Oro, 50 años de la señora Gregoria y el señor Cruz ahí ahora sí que, bueno, pues estarán cumpliendo ya, ahora sí que ya 50 años de casados que por ahí tienen el honor de invitar a toda la gente que quiera ir también es que por ahí se da la misa a las 2 pm en la Inmaculada Concepción ahí en Ramón de Tamaulipas posteriormente se van hasta el Rancho Rincón de Marcelino que está por ahí en la carretera Victoria Tula al kilómetro que es 114.8 bueno, por ahí se trasladan y donde por ahí estará en la presentación miren nomás, pero en su grupo son padres, ¿no? en la comida, bueno, se va a celebrar a las 4 de la tarde y desde ahí empiezan las agrupaciones Los Dorados de Villa 4 Regios Ricky Valdés y su trailer manía me manejo yo solo a mi mono me engrandece que sigan mis pasos porque así sé que están y en mi sombrero el grupo La Trampa de esta victoria con sabor a violín Los Emblemáticos de Nuevo León Jaime Hernández y su dinastía tierra negra una flor quise cortar pero no quiso el destino y no tuve a quien culpar solo fue por no llevar mi vida por buen camino pues bueno, por ahí estará celebrando 50 años de aniversario la señora Gregorio y el señor Cruz ahí como está muy listo, bueno parece que la gente que usted debe ir a bailar recuerden, se acuerdan los invitados porque ya estamos grabando esta otra pieza les gustaría mucho y a los de los de los señores